El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el diputado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, José Manuel Cosi, han mantenido un encuentro en el que se ha firmado el documento por el que la Diputación de Cádiz adquiere el pleno dominio de la antigua Casa Bertucci en San Roque, Ciudad. Este trámite era necesario para dar luz verde a la inversión que supondrá la conversión del inmueble en seis viviendas protegidas para jóvenes, un proyecto del Ayuntamiento que por fin será una realidad. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha recordado que el Ayuntamiento asumió la propiedad de ese inmueble ante el estado de ruina en el que se encontraba y que han sido varios años de gestiones para lograr su rehabilitación y su conversión en viviendas protegidas con las que contribuir a revitalizar el casco histórico. El primer edil agradeció a la Diputación de Cádiz esta inversión y brindó toda la colaboración municipal necesaria para que el proyecto sea una realidad en el menor plazo de tiempo posible. La inversión asciende a casi 678.000 euros y para lograr este acuerdo han sido necesarios varios pasos previos de cierta complejidad debido a la situación del inmueble, su catalogización como edificio protegido y su estado de deterioro. La obra ya cuenta con licencia municipal así como el necesario permiso de la Junta de Andalucía. La previsión es que los trabajos comiencen en el último trimestre del año con un plazo de ejecución de 18 meses. Las viviendas tendrán entre uno y tres dormitorios. Los futuros propietarios serán jóvenes inscritos en el registro municipal de demandantes de vivienda de San Roque.